¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. Yo soy Epsilon, el Super Saiyajin... ¿Cómo se mueve? Le dio como que un tic, mira. Yo soy Epsilon, el Super Saiyajin de la selva. Y en el capítulo del día de hoy vamos a hacer la historia como se los había platicado al terminarla con la raza del Demonio del Frío. O sea, el otro Epsilon del otro universo alterno. En esta ocasión vamos a hacer la historia, pero del lado de Fu vamos a tratar de ayudarle en todo lo que él necesite. Me voy a llevar al Maestro Goku como ustedes me lo pidieron y a ver qué clase de historia bizarra nos aparece. Nada más que traigo el control malo, el que de repente se traba, por eso le dan como tics nerviosos al pobre Epsilon Super Saiyajin de la selva. ¿Qué onda, Verde? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Mira el Mentats tirando barra, mira el Leggin chaparrita como siempre. Oigan, o sea, sí, está bien que esté chaparrita, pero esto ya es exageración. Vean a dónde me llega. ¿Qué clase de terrícola es esto? Los terrícolas cada vez nacen más chiquitos, no puedo creerlo. Por favor, coman vitaminas, algo, chocomil, danonino, lo que sea, pero por favor, coman algo para que crezcan más. No es posible que los terrícolas sean tan pequeñitos, o sea, de la raza de Majin Buu lo entiendo, véanlo, pero pues él es otra raza. Los terrícolas no tienen pretexto de ser tan pequeñitos. Nada más hay un pequeño detalle, ¿saben? Que, ok, tenemos que hacer la historia con Fu y toda la cosa, pero resulta que con esta raza, la raza Saiyajin, no he hecho las otras expansiones. O sea, la historia del torneo de fuerza entre Bills y este Champa, no lo he hecho, aquí está. Tampoco he hecho la historia de esa más fusionado y este de Trunks, no sé qué onda, pero aquí también Trunks trae un pergamino que la verdad no tengo ni la menor idea. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese pergamino de Trunks? Según yo terminé toda la historia, pero bueno, la cosa es que nosotros nos vamos a venir de este lado antes de entrar. Vamos a hablar aquí con el fulanito, este el robot, ¿qué le pinta la ropa de color a Goku? Quiero ver si podemos darle al maestro Goku alguna ropa color de personaje, cambiar color. Ahí va, ahí va, ahí miren, miren. Ah, no, se le puede cambiar el atuendo, ¿eh? Color parte superior, desbloquear con 10 medallas TP. Careros, me quieren dejar pobre y eso que todavía ni empezamos. Vamos a ponerle una ropa. Ándale. Es que, Goku, tienes que ir combinado. Tienes que ir combinado. Si vas a ser parte del planeta gamer, tienes... No, 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 este no es. Si vas a ser parte del planeta gamer, necesitas ir combinado como debe de ser. Esto lo vamos a poner así, grisos. Perfecto. No, hombre, yo hubiera escogido mejor ropa para Goku, ¿eh? Definitivamente... No, este lo vamos a poner de color negro. Así me gusta. Así me... Nada más las botas, esa línea que tiene roja. Vamos a cambiarla por algo más... Así. Así. Maestro. ¿Qué no lo cambié? Así. Así se queda. Maestro Goku, bienvenido al planeta gamer. Ahora lo que tengo que hacer es examinar esta cosa y comenzamos ahora sí con la historia. Pero, ojo, todo lo que hagamos lo vamos a hacer directamente con Fu. Tanga, la langa, tanga, la langa, tanga. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sucede aquí? Sigo sin entender por qué sale él. Yo todavía hasta este punto sigo sin entender por qué sale él. Y por qué le dicen Kaioshin del tiempo. Suprema Kaiosama del tiempo. ¿Querías vernos? Y todavía le dicen Suprema. O sea, si le dijeran Supremo Kaiosama del tiempo, habría entendido que a lo mejor en algún punto Fu hizo un despilfarre allí. Y logró que... ¿Cómo te llamas? Bueno, el fulano este se hubiera convertido en el Supremo Kaiosama del tiempo, pero no. Le dicen Suprema Kaiosama del tiempo. Es lo más confuso de todo. ¿Cómo se llama él? ¿Deidara? De Migra. Siempre le digo Deidara. No, es de Migra. Toki Toki se perdió y quiero que me ayuden a encontrarlo. ¡Oh, qué diablos! Probemos llamando a Toki Toki. Sí, claro. A lo Dora la Exploradora, ¿no? Usen las técnicas de Dora la Exploradora. Grítenle. Grítenle. A ver si aparece. Ven demasiado Dora la Exploradora a estos monos, caray. Por más que le griten, no va a aparecer. Aquí es donde comienza la historia. Ahora sí. Lo realmente interesante. Y si llevo a Goku como personaje, voy a empezar a cambiar la historia. Se supone. ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Es una historia muy divertida! Bueno, pero... ¡Hasta la hora de hacer algo! ¡Ahora, ahorita voy a recuperar! ¡Adiós! ¿Cómo me acuerdo? La primera vez que vi esto que me saqué de onda. Me explotó el cerebro en ese momento porque no entendía absolutamente nada. Y yo sí pensaba que Fu era malo en ese momento, pero... ¡No! Solo quiero un... Bueno, ¿quién sabe? A lo mejor ahorita que vamos a estar cambiando la historia. Como vamos a cambiar la historia... A lo mejor sí es malo. ¿Por qué... ¿Por qué ese aspecto tan extraño? ¿Te sientes bien? Tu color ha cambiado un poco. Estaba soñando, ¿verdad? ¡Chamajo! Para eso te pagamos. ¡Escuchen! No es algo para reírse. Es una verdadera emergencia. Así que presten atención. Las grietas temporales. Cuatro nuevas han aparecido en Ciudad Conton. Y los patrulleros del tiempo fueron a investigarlas. Están siendo afectados por una energía maligna. Se apoderó de ellos. No cabe duda. Provocando que arrasen indiscriminadamente. O sea, los convirtieron en zombies. Mira, nosotros dos las estamos conteniendo. Pero eso significa que no podemos investigar las grietas. Ahí es donde entras tú. Queremos que investigues y debilites las grietas. ¿No es un poco peligroso enviar a un solo patrullero del tiempo? Para empezar, es un poco probable que esta grieta se haya generado sola. Investigando estos eventos, descubrí que las grietas están comenzando a afectar a los residentes de Ciudad Conton también. Pero, alguien de otra línea temporal no se debería haber afectado. Bien, muéstrame lo que puedes hacer. Soy, miren, yo soy de una línea temporal tan antigua. Que soy un Super Saiyajin versión cavernícola, ¿saben? Soy un Super Saiyajin cavernícola. Y aparte con el maestro Goku Epsilon. Hombre, nada más le faltaba que en el emblema de su traje, en vez de tener esa letra japonesa. Tuviera el logo de Epsilon Gamer. Eso hubiera sido ya lo mejor de lo mejor. Y para asegurarme de que no haya ningún tipo de problema, llamé a tu maestro para que te ayude. Muy bien, Suprema Kaiyo-sama. Déjemelo a mí y al maestro Goku. No estoy seguro de qué está pasando, pero seguiré siempre y cuando haya rivales poderosos que enfrentar. A pelear. Te mostraré dónde está la primera grieta temporal. Ya la vi, es la que está al lado de la casa, ¿no? Sí, es esta. Se lo dije, yo ya la había visto. Aquí la tienes. Yo ya la vi, señora. No empiece con sus cosas. Ya, lléveme directo a la misión. Esto, de todos modos, ya lo habíamos leído en la... En la versión Epsilon, la versión Epsilon primo de Freezer, ya habíamos leído todo esto. Así que, bueno, ahorita ya vámonos directo a lo que es la misión. Y vamos a ver si se cambia. ¿Qué clase de cambio radical hacemos al llevar al Goku como maestro desde el comienzo? Aquí es donde. En la otra historia... Bueno, no les voy a espoilear. Si no has visto la historia, para nada. Yo sé que la mayoría de ustedes ya la han visto. Pero puede que haya alguno que no la ha visto. Entonces, esto ya lo hicimos con la raza del demonio del frío, el primo de Freezer. Ahora lo estamos haciendo con la raza Saiyajin. Y vamos a ver en qué cambia la historia. ¡Qué curioso! ¿Qué tipo de mundo es este? Está completamente vacío. ¿Qué está pasando? Whisky rebube este espacio. Parece la cámara hiperbólica del tiempo. Cuidado, este lugar está lleno de poder de un dios. No podrás moverte a menos que puedas controlar tu energía. Nivel del Dualshock bajo. ¡Chale! Ya se me va a descargar el control. ¡Sé que puedes hacerlo! ¡Ra, ra, sis, boom, ba! ¿Qué forma de echar porras de viejo? Tan... Tan novedosa. ¡Qué impresionante! ¿Sabes dónde estamos? Aquí es donde Goku y Vegeta entrenaron para Super Saiyajin Blue. ¡Oh, mira! ¡Qué coincidencia! Venimos dos Super Saiyajin Blue también a este lugar. ¡Ah, miren! ¡Ahí están! ¿Siguen estando ahí? ¿Por qué? Si yo traigo a Goku conmigo, ¿no se van a sacar de onda? ¿No será que se van a sacar de onda porque traigo a Goku conmigo? Es Kabuto Versión Dragon Ball Zenovers ¿Eh? ¿Quién es ese? ¿Eh? ¿Mis ojos me mienten o ustedes son patrulleros del tiempo? Sí, lo somos Bueno, bueno, lograron llegar hasta aquí Supongo que tendré que encontrar un nuevo lugar para experimentar No conocemos la verdadera forma de esta criatura Pero apuesto a que detrás de la aparición de las grietas Que está detrás de la aparición de las grietas Tienes que derrotarlo Derrótalo en batalla para conseguir la historia completa ¿Goku contra Goku será? ¿Será Goku contra Goku esto? Bien, bien, antes de que vuelvan locos al menos Antes de que se vuelvan locos al menos Dejen que me presente No, cual No te vamos a dejar que hable siquiera, mono Te la vamos a partir Primero vamos a pelear contra él Y después contra Goku y Vegeta, ¿no? Se supone Sí, sí, sí No, 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 no lo vamos a dejar, ¿eh? Híjole No me salió el combo Tengo un combo con la raza Saiyajin Que no he perfeccionado Y quiero ver si me sale Pero... Chihuahuas Méndigo Déjame te hago el combo No, y aparte Goku no me va a dejar, ¿eh? No me va a dejar tan fácil el Goku hacer el... El combo este ¡Le doy! No, no, ni siquiera la tiene el méndigo Kamehameha No sé ni qué técnicas traigo con este En serio, créanme que no sé ni siquiera qué trae No me fijé Lo olvidé por completo revisar qué técnicas tengo con este personaje Pero bueno Ya ni siquiera estoy bajando vida Vamos a transformarnos en Super Saiyan Blue Nada más como por... Como por costumbre, ¿no? Como por costumbre Nada más necesito rellenar mi energía No, Ki El Super Saiyan Blue lo que gasta es Ki Ya con esto ¡Ya cállate, mono! Ya perdiste ¿Ya para qué le haces al Mickey? Ya perdiste ¿Ya para qué le haces al Mickey? ¿Por qué no la tiene el Kamehameha cuando lo mando a volar, chihuahuas? A veces así falla No sé si será falla del juego o qué Pero se supone que cuando lo mandas a volar Tienes que atinarle el Kamehameha Y hay veces que por más que lo lances no lo atinas ¡Basta! ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puedo ayudarlos con esta grieta Y la gente que enviaron para investigarla Y por supuesto Lo único que tienen que hacer es ayudarme ¿Ayudarte? ¿Cómo? ¡Oye! ¿Por qué no nos ayudas explicando quién diablos eres? Primero interrumpes nuestro entrenamiento Y ahora quieres pelear ¿Qué Goku no se da cuenta que hay otro Goku naranja amarillo enfrente de él? ¿Entonces piensas que puedes enfrentarte a Whis en una pelea? Debes ser muy fuerte Traje a esta gente para que los ayuden con su entrenamiento ¡Oh! ¿Eso es todo? Bueno ¿Por qué no lo mencionaste antes? Ansié mucho una pelea todo este tiempo Dejemos de perder el tiempo y concentremos ¿Y qué qué? Y comencemos Obviamente solo me gustaría Que todos estemos en la misma página Así que Que quede entre tú y yo Epsilon de la selva Ok Fu Tranquilo A partir de hoy Somos amigos Aliados Que voy a traicionar a Ciudad Control Me vale Hoy soy malo Ah caray porque saqué el radar No sé por qué caramba saqué el radar Pero bueno Vamos, vamos, vamos Vegetita Vamos Vegetita Se me dejan caer los dos Y saben que es lo peor de todo Que las estadísticas de este personaje No son como las del otro Epsilon No me puedo confiar demasiado con este Epsilon Porque resulta ser que no es igual que el otro Ustedes podrían pensar Es que es fuerte este Epsilon No Aunque es nivel 96 Digo 95 Pero no es tan fuerte como el otro Porque con este no he hablado con el Gran Patriarca Entonces en Ráfagas aquí solamente tengo 100 puntos Siendo que el otro tiene 125 creo Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo El otro tiene 125 Por lo cual lo hace muy pero muy poderoso Bien, bien Vegetta Necesito recargar mi energía Ahorita no me la voy a rambear No me la voy a rambear Con este debo de tener paciencia suficiente Debo tener paciencia suficiente con este Vegetta De hecho ya El Vegetta ya valió Tengo que ir por el Goku ahora ¿Dónde está Goku? ¿Dónde carambas está Goku ahora? Chihuahuas Vegetta ¿Por qué vienes a molestar caray? Híjole no Me hubiera cubierto Me hubiera cubierto Me hubiera cubierto Y todo hubiera salido bien Quítate Vegetta Cálmate Quiero ir por Goku Y no me dejas Ahí va Ya Déjalo Déjalo ahí a Vegetta Ni lo... Es que se me pierde Ahí está Ya lo vi Ya vi a Goku Ya vi a Goku Otra vez su fregado Big Bang Otra vez su porquería de Big Bang Vamos por Goku Vamos por Goku Vamos por Goku Es lo único que necesito hacer Goku contra Goku Están peleando Pero aún así No confío en mi Goku No sé por qué Dirán ustedes Qué mala onda Pero es la verdad No confío en mi Goku Vamos, vamos, vamos Y ya está a punto de caer De hecho ya los dos No tienen nada de vida Porque es Es lo que me choca de esto Que ya los venciste Y aún así Tienes que tragarte Toda la conversación que tienen Toda su conversación El problema Es que ahora ya son Super Saiyajin 4 Y se va a complicar La situación Che, guaguas La risa La risa de Vegeta Se volvió loco El poder lo ha enlojecido Al Vegeta El poder ha enloquecido A Mr. Don Vegeta Ven, Vegeta Ven, ven, ven Vamos a hacer tú y yo Nada más En esta pelea Híjole, mendigo Vegeta Si me lo bloqueó Si me lo alcanzó A bloquear en Infilis No, pero ya Híjole, no No, no, no Esperense, esperense Esperense Vegetita, vegetita Vegetota Ya Híjole, es que viene el otro Y yo sin energía Para terminarla de fregar Vamos Vamos, Goku ¿Eh? Mi Goku también sabe hacer de las suyas Bueno Si la situación lo requiere Pues ¿Por qué no? ¿Por qué carambas, no? ¿Quieren Super Saiyan Blue Contra Super Saiyan 4? Perfecto Perfecto Yo no tengo ningún inconveniente ¿Saben? Ja, ja, ja Que dobles bien, Goku Estamos conectados Estamos conectados Como se nota que somos maestro Y discípulo Se nota que somos maestro Y discípulo ¿Qué malo es esto? Que no tengo suficiente vida No tengo suficiente vida Como yo quisiera Vamos Vamos Vas Se lo atinas No, no se lo atinaste No puedo creerlo Que no le hayas atinado ¿Qué onda con ese ataque? Se supone que deberías atinarlo fácil Vamos Híjole, se me está acabando No, se me acabó el ki Oh, se me acabó el ki Me destransformé Qué rápido Se me acabó el Super Saiyan Blue ¿Qué pasó, Epsilon? ¿Por qué? ¿Por qué te destransformas tan fácil? Vamos, otra vez Va de nuevo, va de nuevo Me voy a volver a transformar Y vamos a aventarnos La pelea Así es que Estoy peleando contra Super Saiyan 4 No me puedo Dar por vencido tan fácil Ahí está Por fin el Kamehameha Si lo atinas, mono Vamos Eso, lo pescamos Ahí está Adiós, Vegeta Adiós, Vegeta Lo siento Te metes contra el Super Saiyan Y en Blue Digo, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Recargamos un poquito de ki Si tuviera la habilidad de Jiren Sería diferente Porque Con la habilidad de Jiren Esas barras de ki Que te da extra Y la regeneración de ki Que te da Está rotísimo Está rotísimo Pero lástima que no se puede Vamos a hacer lo siguiente Ojo A ver si le atino Si le atino, lo mato, eh Si le atino, lo mato Chequen esto, chequen esto Si le atino, lo mato No, no le atiní Qué mala Qué mala onda No le pude atinar Chequen, bueno, a recargar el ki Ya que No le echaremos a puño limpio a Goku Y vean que mi Goku Sí está ganando, eh Decía yo que no confiaba Mucho en mi Goku Pero ahora que lo veo Me doy cuenta de que Sí está ganando Efectivamente Lo tiene contra la espada Y la pared Al otro Goku Contra la espada Y la pared Ya, muere Ya muere No se deja por nada En el mundo, eh No se deja este Goku Por nada en el mundo También Ojo que estoy fuera de práctica Hace cuánto que no jugamos Dragon Ball ¿Qué no ves? Aparte de todo Estoy fuera de práctica Entonces los combos ahorita No me están funcionando Del todo bien Pero perfecto Y me destransformo Justo como estaba planeado Y aquí sí me dieron Rango Z Según yo En la otra No me acuerdo bien Pero creo que en la otra No me habían dado rango Z, eh En esta sí me lo dieron Bien, perfecto Alcanzamos a sobrevivir Con el Saiyajin de la selva Y eso que tiene Muy pocas estadísticas Mucho menos Que el otro Epsilon Ahí ya está absorbiendo La energía Se supone ¿Ven? La grieta desapareció Sí Sí Es porque yo Absorbí un poco de energía De nada Para servirles La gente con cerebro lavado Debería volver a la normalidad Ahora también Y tú eres el que les lavas El cerebro, mono ¿Para qué te haces? Oh, qué divertido No puedo creer Que le hayas ganado Así a Goku y Vegeta En Super Saiyan 4 Me impresionan Chico Quiero descubrir Todo lo que hay Que hay que saber de ti Es demasiado Es demasiado Qué buenos músculos Qué buena forma tienes Pero es tan primitivo Gracias Gracias por su interés Señor Fu Oye Sé que nos acabamos de conocer Y Que puede sonar extraño Pero Me das un poco de tu sangre Un poquito Una gotita así chiquitita Nada más Tengo ganas de clonarte Y hacer un ejército De Epsilons malvados No Estás loco Olvídalo ¿No? No, pues qué pena Oh, mira La hora que es Me tengo que ir Tengo una cena Una cena Con una chica sexy ¿Quieres venir conmigo? No quiero que te sientas obligado Solo quiero hacerte Algunas preguntas Oye Viene la Suprema Kayosama Bueno Estoy seguro Que nos veremos pronto Hasta entonces Viene la Suprema Kayosama Como con cara de No se junten Con la chisma Con la chusma Muchachos No, se fue Pero no haga berrinche Suprema Kayosama Ya está grande Para hacer esos berrinches Caray ¿De qué le sirven Los dos millones de años Que tiene? Maldición No me dejes atrás Estoy viejo Me duele la asiática Entonces Puede absorber energía De cualquier cambio Que realice en la historia Increíble Es imposible No creo que pueda realizar Cambios en la historia Por sí solo Simplemente No puede ser Estoy de acuerdo Si eso fuera cierto Todo lo que ocurre En la grieta No tiene efecto En la historia adecuada Pero aún así Recuerda que todos vimos Cómo logró absorber La anomalía Es un misterio total Ninguno de nosotros Sabe Quién es Fu Ni qué es lo que quiere Tres grietas Aún nos quedan Tres grietas temporales Que abordar Y luego Descubrir Quién está detrás De todo esto Estoy de acuerdo Parece que Fu Tenía razón Cuando dijo Que otras personas Deben ser responsables De estas grietas Dejamos Déjanos saber Cuando puedas Resolver El resto de las grietas Y ten cuidado Con Fu Sí, no se preocupe Suprema Kaiosama No me voy a juntar Con los malos Guiño, guiño No me voy a juntar Con los malos Suprema Kaiosama Miro a la cámara Y guiño, guiño Y tengo los dedos Cruzados, ¿no? Tengo los dedos Cruzados En la espalda ¿Por qué? Porque no le vamos a hacer caso A la Suprema Kaiosama Obviamente Elige entre varios Esto ya lo hemos leído Así que no hay problema Con eso Vámonos directo Con el buen Fu A ver qué es lo que nos dice Oiga, señor Fu Fíjese Que tengo curiosidad Por el lado oscuro Señor Fu ¿Me cuenta qué pasa? Me pareció extraño Que hicieras O contacto ocular Entonces ¿Sí puedes verme? Es divertido Creí que era invisible Eh, como sea No me importa Si eres tú Entonces ¿Vas hacia la próxima Grieta temporal? En ese caso Sería bueno Que me ayudaras A reunir energía No te preocupes No haré nada malo Lo prometo ¿Qué dices? Siéntate atraído Por el lado oscuro Exilón de la selva Siéntate seducido Ante mi grandísimo poder Ok Ey, señor Fu Déjese de depravaciones Y vamos a la patrulla del tiempo Música para mis oídos Vamos Si mi mami suprema Kayosama viera esto Si ella lo pudiese ver Se supone que no lo ven Porque es invisible ¿No? Solo yo puedo verlo Trunks Y el resto Deberían seguir Conteniendo A los rabiosos patrulleros Del tiempo Que yo no los veo Si yo voy a Ciudad Contón No veo ningún patrullero Del tiempo rabioso Pero bueno Ellos dicen que así están No bajen la guardia Quiero que avancen Hasta debilitar La siguiente grieta temporal ¿Grieta temporal, eh? Suena como si fueras A toparte con Fu otra vez Sí, qué raro Mmm, es probable No puedo esperar En serio Qué emocionante No me decepciones Esto es muy divertido Que no me vean Y escucho todos los chismes Que dicen de mí Qué locura Realmente me dejó pasmada Sigo sin poder Creer que tenga el poder Para absorber la energía De los cambios En la historia Si nada más funciona Supongo que podemos dejar Que absorba la energía Como una última opción Ah, ahora lo entiende Qué bueno ¿Estás segura de eso? No sabemos Si podemos confiar en él Sus chamacos precoces De hoy en día No se puede confiar en ellos Tienes razón Fu No es un ser común Por lo que podemos bajar Por lo que no podemos bajar La guardia Lo más inteligente sería No tratarlo como un aliado Por el momento Demasiado tarde Ya es mi amigo No veo Veo casi Pero no No estoy haciendo Nada tan malo Oye ¿Estás bien? Te he notado algo Impaciente Todo este tiempo No, no, no Perdóneme Es que estoy viendo A alguien invisible Mi amigo imaginario Necesito que te concentres ¿Puedes hacer eso por mí? Esto no es nada Que no podamos superar ¿Verdad? No, no se preocupe Maestro Goku El teacher El teacher le digo Ven conmigo Te mostraré la siguiente Guerrita temporal ¿Para qué le hace al Mickey Suprema Kaiyosama? Está en el mismo lugar Que la otra ¿Sí, no? ¿Sí, lo ven? Está exactamente En el mismo lugar Aquí estamos Cállese Está en el mismo lugar Suprema Kaiyosama Espero que sea otro caso Para reparar la historia Pero No sé qué está pasando Ahí dentro Dejaré que tomes Una decisión entre Reparar la historia Nosotros solos O aprovechar el poder de Fu Ok Ok Suprema Kaiyosama Dejémelo en mis manos Lo que ya no sabes Es que dentro de mí Me estoy pasando Al lado oscuro Allí está El poderoso Selkukaracha Es tedioso Nueve días Es como para Es mucho para esperar Perdón Se me traba la lengua Bien ¿Y qué te parece Una pequeña escaramuza? Bueno Miren quiénes están aquí No sé quiénes son Ni de dónde salieron Pero deberían pensarlo Dos veces Antes de enfrentarse a mí Esto es ridículo Ya los absorbí a los dos Y adquirí mi forma perfecta Sin embargo Con gusto Lo hago de nuevo Interesante Parece que Goku Sigue vivo En esta línea temporal Excelente Finalmente Vamos a contemplar A completar Nuestro objetivo Luego de todo este tiempo ¿Ah sí? Bueno Quizá podamos divertirnos Un poco A empezar la fiesta ¿A quién tengo que ayudar? Creo que tengo que ayudar A número 17 Y número 18 Bueno Una pelea Que no se suponía Sucederá Que sucediera Sucederá Supongo que Es mejor que nada Pero no es suficiente No, no Mis amigos Esta vez tendremos Un invitado especial Número 10 Número 10 Número 13 Oigan La única misión Es destruir a Goku ¿Me entienden? Otro modelo viejo El primero al último Muy bien Puedes ayudarme A matar el tiempo Hasta el inicio Del torneo Pero hagamos Las cosas interesantes Los destruiré A todos a la vez Será divertido No creo que puedas ¿Eh? No creo que puedas Porque ahora También estamos nosotros Así que Bueno ¿Cómo? De hecho tengo que matarlos A todos Óyeme Haciendo las misiones Como fue más divertido La situación Ahora tengo que matarlos A todos Ah Me pateó Me pateó El cel ¿Qué le pasa? Híjole no Híjole no ¿Por qué no hace el ataque Hacia atrás? ¿En serio que pego Hacia atrás Y no pego? ¿Será el control? Es que traigo el control Que falla de repente Entonces no estoy seguro De eso No estoy de seguro De eso para nada Sí Ya me pesó Sí vamos Solo quería recargar Un poquito de aquí Solo eso quería hacer Pero no No me dejas No me dejas Él Eso significa Que te mueres Porque te mueres Me desespera este control Ya me está desesperando Ya no sé En qué punto estaba Y si es el control O soy yo El que está fallando Ya por falta de De costumbres Pero bueno Que sea lo que tenga que ser ¿No? Que sea lo que tenga Oh Me rompió Me rompió la Me rompió la resistencia ¿Cómo? Ahora ya no Ya no sé ¿Qué está sucediendo? Doctor García ¿Qué está pasando aquí? ¿Estoy tan fuera de forma? ¿Qué? No No pasa nada No pasa nada Creo que va siendo Hora de ponernos serios Va siendo hora De ponernos serios Y listo Se acabó Cel Lo siento mucho Pero Ahora Estás a punto de De caer Estás a punto de caer Celecito Lo siento Me tengo que poner serio Porque ya Te pasaste de listito Hijo mío Ya te pasaste de listito Su madre se cubre Y a Goku Se le están partiendo Bien bonito A Goku Se le están poniendo Le están poniendo Una buena Que no te imaginas Y luego este es el que no se deja Y luego este es el que no se deja Vamos, vamos Con paciencia También estoy muy acelerado Estoy muy acelerado Quiero derrotarlo rápido Pero en realidad No se trata de derrotarlo rápido Si no olvido Y hacerlo con paciencia Tratar de hacerle los combos bien Tratar de hacerle los combos bien Ahí vamos Perfecto No, Goku ya Goku ya valió Goku ya valió Y si vienen por mí Estoy súper muerto Si vienen por mí Estoy exageradamente muerto Vamos Bien Bien, bien, bien Vamos reposando Vamos reposando Vamos reposando Poco a poco No me están pelando ahorita Por lo pronto Los otros nada más Me están merodeando Pero realmente No me están pegando Chequen Chequen que ni siquiera Me están pegando Híjole No Se me dio Tengo muy poca vida Tengo muy poca vida Creo que con este personaje Se voy a tener que utilizar Un poco de De sangre No, no, no ¿Qué para qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora resulta Que no lo mato Está a punto de morir En cel y no lo mato Ok, ok Ok, ok, ok No sé si ponerme a pelear Contra otro Ya no sé si sea conveniente Ponerme a pelear Contra otro mono Pero bueno Vamos a intentarlo A ver qué pasa Si peleó contra otro Puede que las cosas salgan Completamente mal Pueden que las cosas Puede que Puede que las cosas salgan Pero completamente Pésimamente mal Vamos a sacar una ya Ya Ya, ya ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Vamos Y si revivo a Goku ¿Podré? ¿Podré revivir a Goku? A ver Vamos a tratar de encontrarlo ¿Dónde estás Goku? ¿Dónde estás? Que nomás te estás No, y no puedo No me dejan Ni siquiera enfocarlo Ni siquiera me dejan Enfocarlo Bueno Si no me dejan No hay nada Se están molestando Cell se enojó ¿Qué hizo? Se transformó en Super Saiyan Fase 2 Uf Uf Uy, 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 uy Me están haciendo bola Me están haciendo bola Me están haciendo bola Me están haciendo bola Estos monos ineptos Y ahora La cosa se va a complicar Más de lo Hacer las cosas con Fu No está sencillo, eh Me complica más las cosas Que con la otra Oye, con el Con la otra raza Fue tan sencillo Y ahora están Se ponen los monos Estos monos Vamos Tendré que concentrarme Un poquito más Si me quedo callado Es por eso Porque no puedo permitir Que me estén bajando Tanta vida estos monos No, no, no No puedo permitir Que me estén bajando Tanta vida estos monos Así que Pero ¿Por qué no haces bien Los combos? Es que esta raza No sé No me acomodo No es como la raza La raza De los demonios del frío Para mí Por eso es que la elijo Me acomodo mucho mejor Con los combos Con este no Definitivamente Creo que se nota Que con este no me acomodo Con sus combos En serio Vamos Vamos Chihuahua Tú puedes No puedo creer Que no puedas matar Ni siquiera Número 17 Por favor El número 17 Ahí está Gracias Gracias Ahora ¿Quién sigue? Ahora ¿Quién sigue? ¿Quién fue el listo Que me golpeó? Fuiste Tuzel ¿Verdad? Desgraciados Él Me pescó Yo que lo quería pescar a él Y terminé pescado yo Terminé siendo yo el pescado Vamos Tengo que acabar con este mono Tengo que acabar con él Híjole No, 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 no Me están pescando una vez tras otra Y no me están dejando Aplicarles bien los combos Vamos, 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 vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Vamos para allá Bien Vaya Hasta que por fin Volteas a tiempo No 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 volteas a tiempo nunca Hoy si volteaste a tiempo Te felicito Por fin haces algo bien Para variar Por fin haces algo bien Para variar Joder Y baja de Y de poquito a poquito Ni siquiera me baja mucha vida Pero de poquito a poquito Si me está bajando Sigo sin acomodarme con los combos Pero pues ¿Qué se le va a hacer? Sigo sin acomodarme con los combos Pero ¿Qué se le va a hacer? Me quedo con esa vida Creo que Siento que con esa vida Alcanzo a matarla No hay necesidad de sacar cápsula Ni nada Con esa vida me la echo La número 18 Uy Uy No olvidenlo Me va a matar Me va a matar si no hago algo Vamos Bien Perfecto Cuesta tiempo la saqué Si no la saco ahí Me revienta la número 18 Vamos Tú puedes Tú puedes Pequeño Epsilon Tú puedes Es que aquí los tuve que derrotar A todos En la otra Con la raza De Freezer Según yo No los tuve que derrotar A todos Nada más tenía que derrotar A A 18 A 16 Y a 17 Creo Nada más a ellos Digo a 18 A 17 Y a Y a número 13 Eran los únicos Que tenía que derrotar Aquí son todos O nadie Así se lo comió Yo pensé que no Cel Pero Ahora veo que sí Uy Uy no Si me lo atinó Pero bien bonito Traté de esquivarlo Pero no Y no tenía energía Para romperle la resistencia ¿Qué se le va a hacer? Uy 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 Cel Uy 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 Cel Uy 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 Ahí vas Ahí vas Ahí vas Perfecto Uy Ya nada más queda Este mono Y todo queda listo Y todo queda listo ¿Por qué hice ese combo? Ni siquiera salió bien el combo Lo terminó a medias Vamos Bien Perfecto Vamos, tienes que poder Tienes que poder No le atinaste No le atinaste No le atinaste el ataque Para terminarla de fregar Ni siquiera le atinó el ataque Por si fuera poco Por si fuera poco esto Ni siquiera le atina el ataque definitivo Hazle el pavor Atírale ese aunque sea Vaya, por fin Hasta que atinas un definitivo Saiyajin Se nota que eres demasiado primitivo No fuera la raza de Freezer Porque ya, ya se los hubiera reventado A todos de un jalón Y me arriesgué Me vine con un personaje demasiado débil Este mono no está subido de nivel Para nada No ha hablado con el gran patriarca Absolutamente nada Tiene sus estadísticas demasiado bajas Y aún así me la rambié Mira nada más Se acabaron con los androides y con Cell Dime una cosa Goku ¿Tu objetivo era salvar la historia? ¿O esto no fue más que otra pelea para ti? ¿Eh? ¿Eh? Ah, vamos anciano No sabes Que me gusta mucho la historia Sabes que me gusta mucho la historia Incluso hay quienes dicen Que soy un experto en ella Claro Sabes que acabo de escucharte decir Oh oh, ¿verdad? Cierto Me atrapaste No sé para qué pregunto En fin ¿Qué manera de terminar con este Suplicio? Cierto Los androides Pusieron palos en la rueda Pero igual acabamos con Cell Quiero pensar que Fu Está teniendo una Rabieta en este momento La verdad que no Lamento aguarte la fiesta La historia está formada Por una red vasta De eventos infinitos Gracias a tus esfuerzos El torneo de Cell no ocurrirá Y los guerreros de este mundo No enfrentarán a Cell Por lo tanto Goku no morirá Y Mr. Satán No se convertirá En el salvador de la tierra ¿Qué cambio más grande Generó en la historia Este pequeño giro, ¿no? Piénsalo Por otro lado Gracias por la energía Hice una fortuna Confío En que seguirás entrenando duro Adiós Pues eso espero Pues eso espero Porque eso de ayudarte No está tan fácil Fue Ni menos cuando no sabes manejar A este mono Y no tienes el poder suficiente Ya estamos de vuelta Buen trabajo La grieta temporal Ha sido debilitada Y es todo gracias a ti Aunque me di cuenta Que estuviste Que tuviste que Depender del poder de Fu No le hagas caso Una grieta debilitada Es una grieta debilitada Creo que tomaste La decisión correcta Aunque seguimos sin saber Quién está detrás De todo esto No estoy tan seguro De que haya quien Echarle la culpa Aparte de Fu Quizás si lo estás Haciendo todo Por tu cuenta Es posible Sí Es poderoso Y también consiguió Corregir algunas anomalías Históricas Es difícil decir Quizás no está mintiendo Después de todo De cualquier manera Mira Podemos hablar de Todo lo que no sabemos Hasta el hartazgo Hagamos lo que podamos Y ya ¿No? Bueno pues ya que Todavía quedan un par de gritas temporales Contamos contigo Gracias Suprema Kayo Sama Déjelo En nuestras manos Los Saiyajinos Encargamos de todo Bueno bueno Aquí hay dos pequeños detalles Detalle número uno Necesito practicar Un combo que me funcione Con la raza Saiyajin Porque no me acuerdo No me acuerdo Hace muchísimo tiempo Que no utilizábamos A la raza Saiyajin Así que necesito ver Cuál es el combo Que más me va a servir Para esquivar Los ataques Y todo lo demás Y lo número dos Es que necesito Subirle más el nivel Porque no tiene suficiente Le bajan demasiada vida Y él no baja la suficiente Así que bueno Son dos detalles Que tengo que corregir Hasta el siguiente episodio De Dragon Ball Xenoverse Como sea Hasta aquí vamos a dejar Este episodio Si te gustó No te olvides de dejarle Tu poderoso like En muestra de apoyo Para que salga El siguiente episodio De Dragon Ball Xenoverse Si yo veo que sigue teniendo Muchísimo apoyo Dragon Ball Xenoverse Lo voy a seguir subiendo Y no se olviden De seguirme en las redes sociales Y activar la campanita De las notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subimos Un nuevo episodio Al canal Me despido Y nos vemos la próxima Chao Puntos de habilidad Puntos de habilidad Es lo que necesitamos Vámonos Al entrenamiento Saiyajin